Vamos a dar inicio ahora a nuestro bloque de entrevistas y en estos momentos estará con nosotros el cabo segundo de policía Santiago Olmedo, quien fue sentenciado a 13 años de pena privativa de libertad por abatir a delincuentes. Cabo Olmedo, bienvenido a UCSG Noticias, Pavel Isofsky le saluda. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos ustedes, gracias por la oportunidad de esta entrevista y de dar a conocer el proceso judicial en el cual estoy hoy por hoy. Y es precisamente eso lo que nos gustaría saber, Cabo Olmedo, vemos que se ha sustanciado ya la segunda instancia de este proceso judicial. Usted recordará cuando fue la primera instancia veíamos incluso que la valoración del juez de primera instancia fue quizás incluso más benevolente que lo que ha ocurrido en estos momentos. Y eso que ya se había suscitado un descontento generalizado de los ciudadanos que estamos agobiados con esta situación de la delincuencia y que lo que más buscamos y queremos es respaldar a nuestra Policía Nacional de que realice la labor que efectivamente les corresponde de acuerdo a la ley. ¿Qué nos podría usted comentar acerca de esta situación? Sí, de hecho, preocupados, indignados, por decir lo mínimo, con este fallo que tuvieron los jueces de la Corte Provincial de Chimborazo. No nos esperábamos para nada esta resolución. De hecho, nosotros con mi defensa técnica argumentamos lo suficiente para que haya, se dictamine el estado de inocencia por el cual gozo, pero lastimosamente no se dio así. De hecho, déjenme decirles que dentro de esta audiencia, Fiscalía, como acusación particular, argumentaron el hecho de que supuestamente no hay un atenuante trascendental, pero no argumentaron el hecho de que haya agravantes en el procedimiento, cosa que nos llama la atención de que los jueces tomen en cuenta un argumento que no existió y a pesar de ello dieron la sentencia aumentada a 13 años. En ese sentido, ¿considera usted que los jueces de esta Corte Provincial habrían empeorado la situación inicial, incluso sin tener nuevos elementos de valoración en esta segunda instancia? Sí, de hecho, dentro de esta instancia ya no se valoran elementos o pruebas nuevas, sino que se va específicamente al cómo se desarrolló la sentencia en la primera instancia. Pero claro que empeoraron la situación, al menos para mí, al menos para la institución policial, porque recordarán ustedes, esta lucha no es solo por Santiago Olmedo, yo estoy luchando, yo estoy trabajando, yo estoy en el día a día por mejorar nuestra institución policial, y este es un golpe absolutamente duro para la institución policial y para los más de 51 mil servidores policiales que servimos activamente a la Policía Nacional. En su momento usted recordará que el presidente de la República efectivamente vertió un pronunciamiento donde mencionó que se iba a fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, que contarían ya con una defensa técnica en primera instancia aportada por la misma Policía Nacional y profesionalizada en los temas que podrían enfrentar los servidores policiales. Así también indicó y continúa manteniendo que él está dispuesto a indultar a los servidores policiales que en el cumplimiento de su labor se vean en situaciones como la que usted está viviendo el día de hoy. ¿Ha habido algún acercamiento de parte de representantes del Ejecutivo con respecto a la situación que usted está viviendo en estos momentos? Sí, de hecho un grupo de asesores está trabajando en nuestra defensa técnica. Abogados delegados directamente de la presidencia están trabajando con nuestra defensa técnica y con defensa institucional de la Policía Nacional. De hecho, los abogados delegados de la presidencia mismo es un consorcio de abogados. Ellos fueron quienes acudieron a la apelación y ellos fueron los que encabezaron esta defensa técnica de mi caso. Como es de conocimiento público, el señor presidente, el señor ministro del Interior, se han expresado en el sentido de dar apoyo no solo a Santiago Olmedo, sino a toda la institución policial. En casos en los cuales nosotros estemos juzgados, estemos sentenciados injustamente por el simple hecho de cumplir con nuestro deber legal, que es el de atender la seguridad ciudadana. Hay algo que nos preocupa con respecto al panorama de seguridad en este país en estos momentos. Por un lado, vemos que la Asamblea Nacional está tratando leyes como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Nos gustaría saber, a nivel de los servidores policiales, cuando por un lado existe una situación donde ustedes se ven abocados a estos procesos judiciales simplemente por el cumplimiento de su deber y por otro lado vemos un órgano legislativo que pone trabas al contenido de las normas. ¿Cómo se sienten al respecto los servidores policiales con esta situación? ¿Creen que están en capacidad de ejecutar las funciones? Bueno, nosotros somos una institución profesional que realizamos nuestros procedimientos policiales de una manera adecuada, enmarcados dentro de la norma legal. El tener una ley, de hecho, elevada, un reglamento elevada a ley, porque antes teníamos esta normativa como reglamento, es fortalecer al accionar de la institución policial. Toda ley creo que es perfectible y, de hecho, así lo suele ser. No hay una ley perfecta, pero es un buen paso para nosotros como servidores policiales tener el amparo legal. Habrá algo también dentro de esta normativa que no esté de acuerdo con la realidad que nosotros vivimos a diario. Nosotros quisiéramos un amparo legal en el cual poder realizar nuestro trabajo a cabalidad. Pero es muy, muy preocupante la situación. Más que todo, más que la ley que esté por escrito, es la interpretación que le dan las autoridades judiciales. Sí, por una parte puede estar la ley, y recordemos que ley no es lo mismo que justicia. Así es. Puede ser que esté la ley por escrito, pero la interpretación que le dan las autoridades judiciales es la que no nos deja este sabor como nosotros quisiéramos. Y usted nos ha mencionado que una de las situaciones que convendría a los servidores policiales y que ellos buscarían sería efectivamente una protección y un amparo legal para que puedan ejecutar sus funciones teniendo, por supuesto, pues esta protección. ¿Por qué no se han unido más compañeros a esta causa que valora la vocación de servir y proteger a la sociedad? Bueno, de hecho, el alto mando institucional ha dado y ha brindado el apoyo a Santiago Almedo, el apoyo a otros casos de servidores policiales, porque recordemos, no es el único caso que estamos atravesando nosotros que estemos juzgados y estemos sentenciados por este tipo de problemas, por el deber, por el actuar en base a la normativa. Entonces, nosotros sí, estamos más unidos que nunca, creo. Los más de 51 mil servidores policiales que pertenecemos a la institución policial estamos al pendiente de estos casos porque van a ser un precedente para bien o para mal, un precedente para nuestra institución y estamos unidos en este contexto. Todos creo que estamos al pendiente, además de los servidores policiales, la ciudadanía de estos casos que crea una conmoción social y una reacción de la ciudadanía. Ahora, para concluir con nuestra entrevista, Cabo Almedo, ¿cuál es realmente la situación de seguridad en las calles? Por un lado, vemos y sabemos que hay organizaciones delincuenciales, hay presencia de organizaciones delincuenciales transnacionales, tenemos por otro lado el problema del narcotráfico, tenemos problemas de índole social, sumado a esto, situaciones de desempleo. ¿Cuál es la situación que viven realmente los policías en las calles de la ciudad? Lo que mayormente a nosotros hoy por hoy nos preocupa son estas decisiones judiciales, que no son tan justas como nosotros quisiéramos, no realizan una investigación y unos fallos judiciales de una manera objetiva. Para que tengamos en cuenta, nosotros no debemos, la institución policial no está en contra de jueces y fiscales, ojo. De hecho, deberíamos unirnos y así trabajar a nivel de justicia en contra de la delincuencia. Ese es nuestro enemigo, la delincuencia, y deberíamos unirnos para ello. No debemos estar distanzados, ni mucho menos discutir entre nosotros a nivel interno. La delincuencia y la violencia con la cual actúa la delincuencia hoy por hoy es absolutamente real y absolutamente preocupante, pero símbolo, decirnos, para que la delincuencia actúe son estas acciones por parte de los operadores de justicia. Es un mensaje claro, tanto a la ciudadanía y a la policía. ¿Qué nos dice con estas resoluciones que toman las autoridades judiciales? Cuidado, cuidado policías, porque si actúan en defensa de una vida y lastimosamente hieren, o en el transcurso del uso progresivo de la fuerza a través del arma entregada en dotación por la actitud violenta que representa un delincuente lastimosamente fallece, van a irse presos como policías por actuar. Y otro mensaje absolutamente claro para la delincuencia que dan las autoridades judiciales con estos fallos en contra de la policía es hagan lo que les dé la gana, porque si existen policías valientes, decididos a actuar, les va a pasar esto, lo que le está pasando a la policía Santiago Olmedo. Entonces, no debería ser así, el mensaje más bien debería ser nosotros estamos a favor de la ciudadanía, a favor de la policía nacional, porque ellos son quienes nos protegen en las calles. Lastimosamente no se da esto, pero tenemos que seguir trabajando, luchando y acudiendo ante las instancias legales que nos permitan recurrir. Santiago Olmedo, Cabo II de la Policía Nacional, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. A ustedes muchísimas gracias, que tengan un buen día. Saludos a todos.